¿Habéis enganchado ya? Vale, bueno, como todas las comparecencias, comenzamos con un minuto de silencio. Gracias. Damos comienzo a la quinta sesión de la Comisión Especial sobre el Estudio de la Discapacidad en nuestra región. Y hoy, 10 de noviembre de 2020, tenemos la inmensa suerte de contar con todo un referente por la lucha de la normalización de las personas con discapacidad en nuestra región, el presidente de Plena Inclusión, don Joaquín Barbera. Joaquín, como te he comentado antes, esta comisión es tu casa y estamos deseando conocer de primera mano las necesidades y en la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad de la región de Murcia. Sin más preámbulos, le damos la palabra a don Joaquín Barbera. Muchas gracias, presidenta. Señores diputados, para mí es un honor representando a Plena Inclusión Región de Murcia participar en este foro. Ustedes representan la ciudadanía regional de Murcia y yo quiero explicarles a qué parte de esa ciudadanía, a qué personas representa Plena Inclusión. Y le adelanto que es una parte muy importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. Somos la unión de más de 3.000 familias. Somos familias en las que hay al menos un miembro con discapacidad intelectual o con parálisis cerebral o con síndrome de Down o con trastornos del espectro autista, entre otras situaciones. Somos 3.000 familias que tenemos puestas en marcha y que impulsamos 26 asociaciones repartidas por toda la región. Hoy no les hablo solo como una de las más de 650 familias de la Asociación Actu de Cartagena. Les hablo como representantes de Ascom, unas 400 familias del noroeste. En nombre de Astrapaces, unas 600 familias de Murcia. En nombre de Apandis, centenares de familias de Lorca. De Asido, con casi 400 familias más de personas con síndrome de Down. En nombre de centenares de familias de personas con trastornos del espectro autista de Astrade, repartidas por toda la región. Hablo en nombre de la Asociación Intedis de Mula, también representando al Centro Ocupacional Ursi de Águilas. Y en nombre de la Asociación Cartagenera Asido y representando también a la Asociación Prometeo de Torrepacheco, por citar a nuestras organizaciones prestadoras de servicios. Todo ello sin olvidar a nuestras siete organizaciones promotoras ni a ninguna de las siete asociaciones de padres de colegios públicos de centros de educación especial. Es decir, en nombre de esas mil familias que decía al principio, toma nota de este dato que consideramos importante. Nuestra organización plena inclusión es la entidad regional que presta atención temprana a más niños y niñas, 668 a 1 de enero, en siete centros en distintas localidades. En cuanto a centros de día, hablamos de casi 900 personas en 11 centros. En residencias y viviendas, más de 100 personas adultas y mayores. También de esta forma podría seguir desgranando que representamos plena inclusión en la región de Murcia servicio a servicio en el panorama total. Pero aún le diré más, si nos miran desde el punto de vista empresarial, porque en las asociaciones los padres somos a la vez patronal y receptores de servicios. Hablamos de una empresa con casi mil trabajadores, técnicos de atención directa, psicólogos, monitores, etcétera. No son muchas las empresas de la región con plantillas de este tamaño. Y tampoco son muchas las empresas que tengan una trayectoria de casi 40 años, 40 años como federación, porque las asociaciones que lo integramos, algunas, por ejemplo, la mía, que es la que mejor conozco, por supuesto, de aquí de Cartagena, pues es la primera. 53 años nos contemplan. Quiero decir que para prestar todo eso y para mantener la aparatosidad, el tamaño de una federación como la nuestra, pues desde luego que contamos con fondos públicos, siempre los consideraremos insuficientes y completamos con las aportaciones de las familias y de entidades privadas y sobre todo con mucho esfuerzo e imaginación de todas las partes. Lo digo porque esta inversión pública no es una ayuda que se nos conceda de forma arbitraria y caprichosa. Se destina a prestar unos servicios que son responsabilidad de la Administración regional y que ofrece por medio de nuestras entidades de manera más barata para las arcas públicas de lo que resulta hacerlo por los medios propios. Vosotros tendréis acceso, sus señorías tendrán acceso a los datos, pero alguna igualdad de servicios a la Administración le cuesta cuatro veces más que lo que supone el precio público cuando esos servicios los damos los propios familiares a través de nuestra organización. No quiero dejar de decir que pertenecemos a un movimiento estatal en el que se reproducen 19 federaciones como la nuestra, 17 de las distintas comunidades autónomas y dos por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, pues yo suelo decir, me encanta decir que a través de esta confederación, entre otras cosas importantes, pero para mí la más importante es la transmisión del conocimiento en tiempo real. Quiero decir que cualquier adelanto, cualquier nueva forma de tratamiento que se haga en la coruña, al día siguiente lo sabemos todos y si es déxito todos lo podemos, pero aquí no hay reservas como en otros tipos de organizaciones, yo me guardo esto, que esto lo he inventado yo, no, no. Es el conocimiento en tiempo real, con lo cual todos salimos beneficiados. Dicho todo esto, agradezco la oportunidad en nombre de todas estas entidades y familias, me dirijo a esta comisión para explicar cuáles, algunas de las situaciones delicadas que atravesamos y cómo podemos empezar a revertirla, pensando siempre en los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual por encima de todo. A pesar de todo lo anterior, una organización tan potente como he descrito no ha sido nunca recibida en la Consejería de Política Social y tampoco se considera nuestra federación atendida ni presencial ni telefónicamente por la gerencia del IMAS. Por supuesto, tampoco ha sido visitada ninguna de nuestras instalaciones ni por la consejera ni por la gerente del Instituto Murciano de Acción Social. Ustedes juzgarán si es razonable o no, si es bueno o malo. Nosotros tenemos nuestra opinión. Antes de seguir, también quiero manifestar nuestra queja. No me voy buscando amigos hacia los diputados de esta sala y los que no están en esta sala. No sé si su trabajo será esencial, pero no hemos visto bien ni como ciudadanos ni como miembros de una federación los tiempos tan enormes de paralización de esta Asamblea, antes y durante la pandemia. Espero que no hayan tenido, pues como nos pasa a nosotros, cuando hay temas de esto, pues que los ingresos nos disminuyen por razones que no tenemos nosotros la culpa. ¿Y a qué viene esto? Pues mira, viene a cuento de que eso nos perjudica. Les voy a poner el ejemplo de qué ha pasado con el atraso en los presupuestos motivo de la paralización de esta Cámara. Se aprobaron, no me acuerdo si era en el mes de abril o mayo, y eso ha hecho que nosotros subvenciones, subvenciones, la hayamos recibido, la primera parte de esas subvenciones, en el pleno mes de agosto, ocho meses dando atención temprana, con una financiación escasa y teniendo que adelantar nosotros o estar negociando con los trabajadores, lo que sea. No creo que… Creo que se entiende el por qué, si quieren cariñosamente, el tema, porque nuestros trabajadores, que sí que son, y nuestros servicios, que se consideran servicios esenciales, hemos tenido que estar en plena batalla, día a día, las 24 horas de cada día, luchando en residencias, luchando sin medios, todos lo hemos tenido. Y bueno, por comparación, no quiero seguir insistiendo, porque creo que he sido suficiente y posiblemente a partir de ahora tenga algún amigo menos, ¿no? Vamos a hablar de temas concretos. Les quiero hablar ahora de atención temprana. En nuestra comunidad la atención temprana será universal y gratuita para niños de 0 a 6 años. Lo estamos oyendo muchísimo tiempo. Incluso Man, el creador del tío Pencho, en una viñeta de la verdad, el jueves 20 de 2017, ya lo mostraba aquí, porque eran las múltiples declaraciones que había. El presidente del CERMI, cuando en esta cámara intervino, pues también se refirió a la atención temprana. No entendemos cómo al día de hoy eso sigue en un cajón. No sabemos, nosotros no recibimos información. Y a título personal, también soy en el CERMI el encargado de la atención temprana. Si ahí cada uno tiene, pues bueno, yo no he recibido ningún tipo de información. Hemos preguntado y no recibimos ningún tipo de información. Y el caso es que estábamos ilusionados porque ya el borrador del 27, creo recordar, entró en el CES, en el Consejo Económico Social, el 13 de noviembre de 2018 y el dictamen salió el 20 de marzo de 2019. Y a partir de ahí ha recorrido lo que tienen que recorrer estos decretos, que será el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, todo lo que… Y todo eso ha pasado, ya solamente faltaba ponerlo en marcha. Nos sorprendió en las declaraciones del secretario de esta comisión, cuando intervino el presidente del CERMI, que dijera que hay un borrador siguiente preparado para ponerse en marcha. No lo podemos entender, la verdad es que mi información no es jurídica, pero si el 27 o el que fuese ha pasado por todos los sitios que tiene que pasar para que se emita el informe, no creo que sea de recibo que ahora se ponga en marcha uno distinto que no ha pasado por eso. Todo esto posiblemente tenga una explicación que yo no comprendo, pero que no comprendo por la falta de información. ¿Esto es grave? Pues sí que es grave, si estamos diciendo que en la región de Murcia la atención temprana será universal y gratuita para niños de 0 a 6 años, pues no está siendo ni universal ni gratuita, porque las familias tienen que estar aportando una cantidad para nosotros poder dar el servicio. Les puedo dar un ejemplo. En el 2018-2019, en el 2020 hemos recibido 1.999.930 euros. Nosotros hemos tenido, por ser una subvención y no ser un contrato, una proporción, una cantidad para hacer el proyecto, que ha sido de 105.259 euros. Y las familias han tenido que poner 498.000 euros. Luego de universal y gratuita, nada de nada. Se podrán hacer declaraciones, como se han hecho en esta Asamblea, que la atención temprana será universal y gratuita, pero no lo es. Luego en las preguntas, y si quieren algún dato complementario, tengo creo que información suficiente. Voy a hablarles ahora de lo que llamo desnaturalización de los conciertos sociales. Antiguamente, pues nosotros contratábamos los servicios con el Instituto Murciano de Acción Social a través de contratos. Siempre teníamos problemas con los interventores, hasta que en el final del 2018 se consiguió que en Murcia se pusieran en marcha lo que llamamos conciertos sociales. Eso tiene su normativa y tal. Pero ahora, por razón de la pandemia, unilateralmente, el IMAX, en una resolución del 7 de julio, la desnaturaliza. Porque dice que podrá, sin decir por qué motivo, por qué podrá hacer esto, por qué podrá suspender, cómo puede rebajar los precios, porque sí que te pone un tema que dice… Y nunca será superior a los precios públicos marcados. Precisamente lo dice en una época en que los gastos nuestros extraordinarios han sido como no se lo pueden imaginar. Si nosotros queremos que en una residencia no entre de ninguna manera el virus, pues tenemos que, cuando alguien tiene tos, se va a su casa y hay que sustituirlo. Material hay que hacerlo. Desinfectar hay que desinfectar. Bueno, los cuidados son enormes y los gastos son enormes. Creo que fue el presidente del CERMI en esta misma Cámara quien vino a decir que tenemos calculado todas las organizaciones… No estoy hablando de plena inclusión únicamente. Todas las organizaciones del sector del CERMI eran unos dos millones y medio de euros lo que tenemos calculado desde marzo hasta diciembre, por el ritmo de los ya consumidos y por lo que queda pendiente. La verdad, desnaturalizar en eso. Es decir, de aquí no. Y mientras quitarte unas cantidades por, no sé, por manutención no tiene sentido. Y tiene menos sentido si no se negocia. Y tiene menos sentido si eso se pone un miércoles santo a las dos del mediodía. Y si no se permite que esto se haga. La verdad que ahí estamos muy descontentos. Hay muchos argumentos jurídicos. Yo estoy a disposición de, luego, si me pasan sus correos, pues mando toda la orden. Pero, bueno, la orden de la que estoy hablando salió en el boletín oficial de la Región de Murcia, como en el número 158, el 10 de julio. Ahí se puede ver. Pero, vamos, que todo lo que estoy diciendo lo tengo y lo puedo mandar a quien esté interesado. Sobre los centros de día. El domingo 25 de octubre. Domingo 25 de octubre. Domingo 25 de octubre. Firmado a las 10 de la noche, electrónicamente, nos llega un comunicado para que los centros de día, los grupos, como muchos, sean de dos o tres personas. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de 206, 207 personas. Un centro con unas dimensiones excepcionales, con unas aulas muy grandes. Entonces, da igual que el aula sea grande o pequeña. Da igual que esté con dos entradas, que esté superventilada, que el volumen sea dos o tres. Eso hace que la atención presencial se reduzca. Y, además, que esa presencial disminuye de intensidad. Y que más de 100 personas que estaban en atención presencial vayan a su casa. ¿Qué le va a pasar a esas familias? Domingo por la noche. Entrada en vigor el domingo por la noche. El lunes por la mañana se acercaban los autobuses. Pero, muchachos, esto no puede ser hoy entrada en vigor. Hoy esto tendrá… No lo entendemos de ninguna forma, ni aunque entre en vigor pasa mañana. Pero esto no… Entrada en vigor hoy. Eso es llevarnos al matadero porque alguien nos podrá decir, no habéis cumplido. Pero que alguien me explique también cómo se puede cumplir. Entonces, es por la pandemia. Muy bien. Pues, hemos dicho antes que pertenecemos a un movimiento asociativo plena inclusión nacional y que esa es la forma de comunicarnos en tiempo directo. Pues, pregunto a otras comunidades con un riesgo como el de Murcia e incluso peor. Y todas me dicen que allí no han hecho nada de eso. No hemos destacado a los murcianos. Por esto, que todavía hoy no entendemos. Esto ha sido motivo de que plena inclusión ha roto en las colaboraciones técnicas con el Instituto Murciano de Acción Social. Había muchas comisiones en que se valoraba bastante los técnicos de plena inclusión. Bueno, pues, hemos dicho, oye, si no sirve de nada. Si nos estamos dejando el tiempo, todas las horas para hacer unos documentos que nos sirvan a todos y bien, pero si luego esto no sirve, pues hoy que estamos hablando, mientras que esta orden no se retire, desde luego nuestros técnicos no están autorizados a seguir colaborando con el Instituto Murciano de Acción Social. Decía que había comunidades como en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria y Canarias, con un riesgo extremo en ese momento que se tomó la medida en Madrid y en Castilla-La Mancha y alto en todos los demás menos Canarias que estaba en un riesgo medio. Pues todos los sitios que hemos comunicado, y aquí los tengo, en Extremadura no han dado ninguna directriz en ese sentido. El tema es largo y luego podéis disponer. En Castilla-La Mancha, el aforo permitido en los centros es del 50% de la capacidad del taller, la capacidad del taller. Si el taller estaban 40, es 20, no, dos o tres, sea cual sea el taller. Los trabajadores de Asturias han mandado algún escrito, creo que a la consejería o a Alimax y también a los medios de comunicación y creo, según me han informado antes de venir, que algo dice, la verdad, yo no lo he leído, pero salen las fotos de los talleres, grandísimos, con dos personas nada más. Eso no creo que ni desde el punto de vista sanitario, porque no todas las personas con discapacidad van en silla de ruedas, no todos son de movilidad reducida, que muchos sí que lo son. Hay otros que si no están en tu casa, pues están saliendo a la calle, tienen mucha autonomía. Bueno, están más seguros por la calle, porque si sus padres están trabajando, que están en un centro como los centros de día de plena inclusión, yo pienso que no, yo pienso que no. Puedo estar equivocado, pero por lo menos tiene que haber comunicación que me digan, es que estás equivocado, es que no es como tú dices, pero si no se dice nada, nada más que a orden de esto, pues no parece que lo sea. Bueno, hemos dicho Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, todo eso son comunicados de lo que está pasando en otras comunidades. Luego tengo un caso que me preocupa, voy con cierta, esa y posiblemente otros temas los dejaremos para otro momento, si hay posibilidad de repetir, porque si no nos perdemos. Y el centro de atención temprana de Asturias, yo creo que ahí se ha cometido, no sé cómo decirle, pues sí, podría decir que una atropelía. El día 17 de octubre, sábado, desde Calidad de Asturias, envían el siguiente correo. Soy Marina Jover Vera, es la responsable de Calidad y Seguridad de Asturias. Tal y como he notificado al teléfono rojo, pongo en su conocimiento que una trabajadora del CEDIAL, Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, de Asturias, ayer viernes 16, a mediodía, realizó un PCR por contacto y salió positivo el viernes. Nosotros nos enteramos el sábado y primero se hace todo eso, se hace todo eso mucho antes de avisarme a mí y lo tuve que felicitar por eso, porque así es como se trabaja. Si hay una persona responsable de esto, primero tiene que comunicar, porque lo primero es la salud de todos. Y, por abreviar, pues aquí dice, buenas tardes, lo que nos contesta. Gracias por enviar información tan detallada. He hablado también con la paciente. Como confirman, se han cumplido las medidas de seguridad durante todos los turnos de trabajo con los niños, por lo que no se considerarían… Bueno, hemos cumplido todas las normas. Y nosotros, en muchos casos, si es un aula, en un centro de atención temprana, quiero que sepan que el tratamiento es unipersonal. Solamente hay una persona con la terapeuta. En este caso concreto, en el centro que estamos hablando, pues hay más de 15 espacios de atención individualizada, más de 15 espacios. Las medidas, estamos hablando de bebés, bueno, son extraordinarias. A mí no se me permite pasar y me parece muy bien, ni tengo por qué irrumpir en el normal funcionamiento. Hay pantallas entre la terapeuta y todo eso. Bueno, el resultado de todo esto es el cierre total del centro. Pero durante 15 días o más. Nosotros hemos ido preguntando, ¿pero esto por qué?, ¿pero esto por qué? Bueno, al final, ya desde la asesoría jurídica se ha mandado a… Hoy que estamos hablando, está abierto. El domingo por la noche me dicen que tengo que asegurar, o la directora del centro, que tiene que asegurar que cuando se abra no habrá ningún monitor que esté en cuarentena ni ningún positivo. ¿Qué pregunta se hace? Dios mío. Eso lo podrían haber hecho al día siguiente, porque eso… ¿cómo lo vamos a hacer? Es que ese sería el motivo. Bueno, nosotros por registro hemos pedido que nos digan qué motivos técnicos sanitarios han causado, primero, el cierre. Segundo, que el cierre sea total. Y tercero, la duración. Con lo cual, se han perjudicado inmensidad muchas familias. Algunas que, por circunstancias especiales, pues sale la hija de uno de los que se ha dirigido al IMAG a decir mi hija está operada, necesita el tratamiento de rehabilitación ya. Bueno, no ha habido problema, nos hemos acercado al domicilio, pero no es eso. Teniendo unas instalaciones y teniendo todo bien, no tienen por qué cerrarnos el centro entero. Cuando se están hablando de centros el día, algunas veces, pues dicen ¿qué ha pasado aquí? El grupo de burbujas, pues han cerrado una parte mientras tanto, ¿no? Aquí que es individualizado, que solamente ha sido en un taller, que se han estudiado los 18 niños que desde el miércoles pasaron por ese taller, cierre completo. Y cada vez que preguntaba, no, pues lo habrá, lo habrá, te habrá retrasado al notificarlo. Si acabo de decir, y está el correo y la felicitación de los servicios correspondientes de que lo hemos hecho todo perfectamente. Todavía no lo entendemos y estamos esperando que nos digan esa consulta que hemos pasado por registro. Bueno, yo creo que esta comisión, no sé exactamente las competencias que tiene, pero yo creo que si algunas de las cosas que he dicho son razonables, pues deberían de ayudar, preguntar, controlar para que esto, si es razonable lo que he dicho, si es verdad todo lo que he dicho, pues algunas cosas que no se vuelvan a producir y otras, pues bueno, pues que se razonen, que no la entendemos. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, he tenido que apagar esto. Cuatro minuticos, bueno, vamos a aprovechar bien. Decía que esta comisión, lo que yo pido, vamos a llamarle amparo, es un término más grande del que yo quiero utilizar, es ayuda. Decir, venga, vamos a ver esto cómo se arregla. Nosotros no queremos guerra con nadie. Si nos destacamos plena inclusión por algo es porque hemos sido los más propositivos de toda la región de Murcia. Todas las cosas que hemos ido consiguiendo han sido de acuerdo con las consejerías perspectivas. No queremos aquí decir que todo el mundo es malo, todo el mundo va en dirección contraria, ni mucho menos. Si el trato que tenemos de otras… Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. La consejería de Hacienda, perfecto, ningún problema. La consejería de Empleo, el consejero Mota, de una explicidad enorme, si es que no tenemos quejar con nadie. De educación, bueno, pues yo tendría que poner de modelo a la consejera, porque es que cualquier pregunta no la contesta y, si no, es ella personalmente la que nos llama y todas las cosas que le decimos cuando son razonables se aceptan. En temas de coronavirus, pues habréis visto que las personas que están en centros de educación especial, la presencialidad es fundamental y está garantizada. Si estamos hablando de aulas abiertas o estamos hablando de aulas ordinarias, pues exactamente, son los preferentes. Si tienen que tener clases de refuerzo, son estas personas con discapacidad las prioritarias. Y, si no, pues llama a su director general, a Carlos Valadezco, y el trato es exquisito. Podría citar a muchas personas, también puedo citar en el mismo Instituto Murciano de la Lección Social a Conchita Ruiz. Nos trata con exquisitez, pero no tiene el poder, el bolígrafo, la firma para hacer resoluciones, dependiendo de más. Arriba. Luego, lo mismo que son con unos, podría ser con todo el mundo. No vamos a ninguna guerra, pero sí que estamos en nuestro sitio y pensamos que algunas de las cosas que se están haciendo no se están haciendo. Según nuestro criterio, bien. Podría hablar de accesibilidad cognitiva. Eso es muy largo. Lo que sí que quiero deciros es que desde aquí, y ya si acaso demanda la presidenta un comunicado expuesto de qué es lo que queremos, hay dos grupos que en el Congreso han dicho que la accesibilidad cognitiva no aparezca diferenciada. Nos remiten que la ley de accesibilidad universal ya… Eso es decir, se ha celebrado el día de la discapacidad. ¿Para qué va a haber el día del síndrome de Down el otro día el otro día? Pues yo creo que lo que no está escrito no existe. Y la accesibilidad cognitiva es fundamental para una de cada tres personas. No piensen que solamente es para personas con discapacidad intelectual, para personas mayores, para personas que no conocen el idioma. Para tantas y tantas personas es fundamental la accesibilidad cognitiva. Y dentro de la accesibilidad cognitiva, la metodología de lectura fácil. Tenemos en nuestra federación un equipo para que cualquier documento que sea importante, que se necesite, que sea comprendido por toda la población, puede automáticamente traducirlo en lo que nosotros llamamos lectura fácil, perfectamente comprensible. Había una persona que dijo «ya entiendo esto», una vez que se lo dimos en lectura fácil. Nos hizo gracia. Entonces, pediremos ayuda para que también en el Congreso Nacional y desde luego en el regional, pues aparezca dentro de la accesibilidad universal, por supuesto, que es importantísima la accesibilidad cognitiva. También pediremos ayuda, y eso ya, como no me va quedando tiempo, lo mandaremos, si queréis, a la presidenta con copia a todos los grupos, de lo que hemos llamado la equis solidaria empresarial. La equis solidaria empresarial, vosotros conocéis perfectamente lo que es el IRPF, el 0,7 de nuestras declaraciones de la renta, que si queremos marcamos y entonces van a las organizaciones sociales. Perfecto. Cuando eso, por muchas razones y por abreviar, desaparece de nuestras organizaciones de cabecera, nuestras confederaciones, pues, bueno, el mantenimiento financiero cae y se están pasando muchos problemas. Es plena inclusión la que dice «pues, ¿por qué no hacemos para empresas lo mismo que para particulares?». Cuando hagan la declaración de sociedades, la empresa que voluntariamente quiera, que también marque la equis, el 0,7 se destine. Efectivamente, pues, costó su trabajo, pero eso ya está aprobado y era para unos fines determinados. Y con eso se han conseguido 23 millones de euros. Pero la sorpresa ahora es que no se van a destinar como se pensaba, que se van a financiar otras cosas. No lo entendemos y vamos a pelear. Quiero que lo sepáis, pues, sí, por relación con vuestros grupos nacionales, pues, también ahí, porque eso no tiene mucho sentido. La equis solidaria. Y otro día, si se puede repetir, hablaremos de listas de espera. Hablaremos especialmente de residencias. Hay personas que están más de siete años en listas de espera. Eso no aguanta mucho. De los gastos extraordinarios de COVID se pueden hablar con más profundidad. De las necesidades de financiación para poder atender a lo que nos vemos obligados por el décimo quinto convenio colectivo general, que todavía no hemos podido superar y muchas organizaciones están debiendo dinero a su empleado. No sé si en el presupuesto de 2021 sería posible que esos precios públicos fuesen… Todo esto está estudiado y está enviado a la consejería con atrasos en las valoraciones. Es horrible cuando entra una valoración para la discapacidad. Bueno, se está tardando cerca de un año y poco más. Quedo a disposición de todo lo que he dicho, toda la documentación de cuándo entró en el CES, de cuál es el decreto. Está aquí a vuestra disposición y está aquí para que os lo pueda mandar por correo a quien lo desee. Bueno, en el tiempo que llegue a casa y que tenga vuestros correos y lo pueda mandar. No estoy acostumbrado a actuar aquí. Tenía poco tiempo. Tenía que decirlo todo muy deprisa y posiblemente, con más tiempo, pues todo lo hubiera dicho más despacio y podía haber sido más profuso, pero prefería haber por lo menos tocado esos cuatro puntos. Algunas cosas las dejaremos y yo creo que en la segunda vuelta espero ser invitado para seguir. Y si son menos casos y con más tiempo, colgaremos no tan rápido como ahora y con pocas posibilidades de profundizar. Pido perdón si me he pasado un poquito, pero quedo a disposición de lo que digan sus señores. Muchísimas gracias, Joaquín. Si te has excedido no importa, porque, como te he comentado al principio, esta es tu casa y aquí estamos para escucharte a ti principalmente. Lamento muchísimo en la situación en la que os encontráis ahora mismo. Y estoy convencida que desde esta comisión impulsaremos las medidas necesarias para que esa situación revoque. Bueno, pasamos al turno general de intervenciones de los representantes de los diferentes grupos políticos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra mi compañero el señor López. Muchas gracias, presidenta. Joaquín, lo ha dicho Sonia y es verdad, esta es tu casa y por eso tienes la libertad y te agradecemos que estés aquí y que te expreses libremente las críticas que tengas también. Luego entraremos en eso. Yo te quiero dar la bienvenida también aquí a esta tu casa y, bueno, agradecerte la aportación que has hecho. No te preocupes porque no estés acostumbrado a estos espacios, porque lo ha hecho perfectamente, de manera muy clara y con algo que yo creo que es fundamental en la acción política y en la acción social y es con el corazón, con el conocimiento y con el corazón, con la pasión que se pone cuando uno vive las cosas como si fueran propias, en sus propias carnes. En ese sentido, quédate tranquilo que tu explicación ha sido muy importante. Yo creo que nos va a servir, aunque en la comisión lo que buscamos es determinar problemas, digamos, más de fondo, proponer políticas, iniciativas, medidas que se vayan a desarrollar en el futuro de tu intervención. Al menos a mí la sensación que se me queda es que hay un problema, digamos, de carácter urgente y es que no tenéis la atención en principio, por lo que tú trasladas, que se merece la organización que representáis y las personas a las que representáis la atención en este momento y de la manera inmediata que requiere una situación especial. Pero, sin duda, lo que nos aporta aquí vendrá a enriquecer las conclusiones que vamos a plantear y con ellas las políticas y medidas que vamos a exigir al Gobierno regional que cumpla y que además también vamos a exigir, ese debe ser uno de los objetivos de esta comisión, que se incorporen en los presupuestos. Es fundamental porque hacer propuestas y hacer medidas y hacer recomendaciones que no se incluyan presupuestariamente, pues al final son brindis al sol y eso es una de las cosas que muchos ciudadanos no entienden de la política y que hace que se alejen. Por eso, te queremos agradecer mucho tu participación en esta comisión y va a ser, desde luego, muy importante para enriquecer nuestras medidas. Te queremos agradecer también el trabajo que desarrolláis en el día a día. No has dado datos de tu organización. Yo había visto también la página web en los últimos días y básicamente son los mismos. Representáis a 3.000 familias, casi 1.000 trabajadores, 300 voluntarios, 26 organizaciones, por ahí 27, no sé si sea ahí un salto. En definitiva, yo creo que hacéis un trabajo día a día muy, muy importante. Que llegáis a sitios, a personas que no llegan a la Administración regional, eso es fundamental. El servicio que prestáis es necesario, esencial y justo, especialmente con personas que lo necesitan más. Y esto, esta labor es lo que hace que, por lo menos a mí, me hace sentir que nuestra sociedad es un poco más justa y más humana, que es fundamental. Y es nuestra obligación, es la obligación de esta Asamblea, de las personas que durante un tiempo nos dedicamos a la vida pública, hacer todos los esfuerzos para destinar todos los recursos a las personas que más lo necesitan. Bien sea para gestionarlo directamente la propia Administración, como tú decías, que es una posibilidad, hay que analizar el balance de costes, de ingresos, etcétera, o bien hacerlo a través de las propias organizaciones, que siempre le vais a poner la pasión de la proximidad, del dolor de los seres queridos. No digo que la Administración no lo haga, es su obligación hacerlo, pero el dolor en el cuerpo propio se siente de manera distinta. Y entonces yo creo que soy fundamental en ese sentido. En realidad, yo lo que pienso es que soy una extensión de la Administración, de los servicios públicos de la Administración. Esa es la realidad. Y, por tanto, tenéis que ser tratados como tal. Y especialmente cuando representáis derechos de estas personas y ayudáis a construir, sin duda alguna, el estado de bienestar al que tanto aspiramos y que tanto trabajo nos cuesta mantener. La labor que hacéis también de apoyo a las familias, a la visualización y concienciación de los problemas que se encuentran estas personas con discapacidad, también es fundamental, es vital para el objetivo que planteáis, que es, como vuestro nombre dice, que es la plena inclusión. Por ello, esto lo tenía y, si cabe, adquiere más valor. Yo iba a decir, básicamente, que es necesario, vital, crear y mantener espacios para la coordinación, la planificación y la toma de decisiones políticas en la gestión de este tipo de servicios. Yo soy de los que piensan que los servicios públicos, la política, hay que hacerlas con la participación lo más posible y lo más cercana posible de los ciudadanos y las ciudadanas. Son necesarios para la gestión pública, la participación de los ciudadanos. En vuestro caso, no solo es necesaria, sino que es esencial por lo que representáis, por a quienes representáis y por el conocimiento y la profesionalidad que tenéis, sin duda, con vuestra trayectoria, que tenéis que actualizar la página web, que ponéis 35 años y ya vamos por 40, como me has comentado. Pero, bueno, eso es por meter un poco de… Vosotros tenéis demostrado esta profesionalidad, este trabajo a pie de obra, día a día, y esto es fundamental. Por eso, te queremos dar las gracias en nombre de todos y todas los ciudadanos de esta región y en nombre de todos los que nos dedicamos a la vida pública y lo hacemos, que somos todos prácticamente por vocación y compromiso. Yo tenía aquí algunas preguntas planteadas y otras que me surgen de tu intervención, bien rápido, porque si no quería hacerlo muy corto y me voy a enrollar. Habla del fondo COVID. Yo te iba a preguntar, porque ya lo dijo Pedro cuando estuvo aquí, él calculaba, como tú has dicho, en 2,5 millones. Yo considero que esto es algo, tú lo has dicho, vital, porque si esto desajusta las cuentas, que ya van suficientemente ajustadas, es importante. El tema de la atención temprana, pues yo te iba a preguntar eso. No entiendo por qué después de 27 borradores eso no está resuelto, cuando estamos hablando de lo que tú decías, de universalidad y gratuidad de este servicio para todos. Hay una pregunta que no… Por lo menos yo no me he percatado, que es el tema de las acreditaciones. Tenemos quejas de muchas entidades de que para acreditar entidades o servicios de servicios sociales va con mucha lectitud. Esto nos llama poderosamente la atención, porque mientras hacemos ley de aceleración empresarial que facilite el funcionamiento de determinados servicios, parece que no nos damos la misma urgencia en el tema cuando se trata de facilitar servicios a las personas de derechos, que esto es algo fundamental. O sea, al final estáis gestionando derechos de los ciudadanos, aunque no lo haga directamente la Administración, que era lo que hablaba de la extensión del servicio público. Si tenéis problemas de aumento de plazas para personas con discapacidad en centros de día o residencia, esto es otra de las cosas que Pedro nos planteaba. Bueno, el tema de reserva de contratos a centros especiales de empleo, también que me… Si puedes que me digas cómo va en ese sentido. Y, bueno, el tema de la accesibilidad también lo has comentado. Yo no sé por qué no se desarrollan esos reglamentos que faciliten vuestra demanda, que es una demanda necesaria y universal. Respecto a tu intervención, pues yo no creo, no creo. Estoy convencido porque conozco a todos los compañeros, a todas las señorías, compañeros y compañeras que estamos aquí. No te preocupes porque no vas a ganar enemigos. Se os llaman a estas comisiones porque queremos saber de verdad qué es lo que pasa. Y yo creo que, en todo caso, lo que ganarás es amigos por agradecerte tu honestidad y tu fortaleza para decir estas cosas que muchas veces los espacios imponen y, afortunadamente, a ti no te impone y no sientes como representante y servidor es tuyo. Eso es fundamental. Bueno, lo de la paralización de esta Asamblea, pues mira, no lo sé, no te puedo contestar a eso. Yo creo que se hizo con la mejor intención de dar ejemplo. Pero sí que es cierto que existen mecanismos y se legislaron mecanismos para que no se produjera una paralización de los presupuestos y una paralización de la adjudicación de obras, de servicios. Y esto, sin duda, tendría que haber sido una prioridad. Vosotros que tenéis esta situación, se tendrían que haber arbitrado mecanismos para que esto no produjera un desajuste de no recibir los ingresos que merecéis. Y el tema de la atención temprana lo hemos comentado. Bueno, el tema de los conciertos sociales, pues también nos llama mucho la atención este tipo de planteamientos. Yo creo que muchas veces –lo comentaba ayer en una reunión– yo creo que muchas veces se ve a las entidades del tercer sector, incluso a las empresas privadas que gestionan servicios públicos, con una distancia que no se corresponde con la función que desarrolláis. Y muchas veces intentamos ajustar mucho el tema económico. Termino muy rápido, Sonia, perdona. Ajustamos mucho el tema económico como si se trataran de expresas o de organizaciones con ánimo especulativo y no tenemos en cuenta que están gestionando servicios públicos. Muy rápido, Sonia, termino. Bueno, a mí me parece bien. El atraso de la valoración es algo que no es entendible por el problema que supone. Lo del centro de atención temprana de Astus vamos a pedir explicaciones porque la verdad es que es especialmente llamativo y con estas cosas hay que ser mucho más sensible. Y el tema de la equi-empresarial, la equi-solidaria, a mí me parece una buena iniciativa. Y luego yo te quería preguntar… Te quería decir dos cosas. Uno, el tema de daros la gracia, porque cuando hicimos nuestro programa electoral nos lo tradujiste a lectura fácil de manera muy rápida. O sea, que eso que has comentado es cierto y nosotros, en ese sentido, estamos muy agradecidos. Y luego una pregunta de carácter general, porque yo creo que de su intervención lo más relevante es la mala coordinación y la mala organización que existe o relaciones con la consejería en cuanto al funcionamiento. ¿Esto es en este último mandato, en esta última legislatura o es algo que se viene dando hacia atrás? Porque dice que no han visitado los centros, que no habéis tenido reuniones. Yo creo que esto es relevante, porque si es una tendencia de falta de atención de carácter estructural, pues es mucho más grave que si es una cosa que puntualmente se produce ahora. Perdón, presidenta. Muchas gracias, Joaquín, de nuevo, por estar aquí con nosotros y por lo que nos aporta. Muchísimas gracias, señor López. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Campuzano. Buenos días y muchas gracias, señor Barberá, por venir aquí a explicarnos toda su problemática y su experiencia desde el campo que lleva a cabo. Nosotros, por supuesto, que somos defensores de que las familias son los que mejor conocen los problemas de sus hijos y los que mejor pueden encontrar las soluciones para llevarlas a cabo. Por eso, no estoy muy de acuerdo con mi compañero Pedro, que dice que las familias son una extensión de la Administración. Creo que la Administración debe de ser la extensión de la familia para ayudarles a llegar donde no pueden llegar. También comparto su opinión sobre la paralización de esta Cámara. No entiendo por qué tuvimos que hacer ese frenazo y tampoco creo que sea tan relevante en la falta de aprobación de los presupuestos, porque creo que eso se retrasa todos los años por unas causas o por otras. Y nosotros también estamos intentando que ahora, con la nueva ley que se ha presentado de seguros sociales, podamos arbitrar alguna solución para que todas esas ayudas que ustedes están esperando recibir no tengan que esperar necesariamente a la aprobación de presupuestos para que no se les paralicen los servicios que tienen que ofrecer. Y con respecto a la atención temprana, la verdad es que me sorprende que cada miembro que viene aquí a exponernos su problemática aparece reiteradamente en todos los casos de la gente que nos cuenta. Luego también comparto esa visión de falta de racionalidad en las medidas que se están tomando con respecto a las cuestiones sanitarias del COVID, que no se tienen en cuenta los metros de un salón, no se tienen en cuenta una serie de cosas que deberían de ser unas actuaciones mucho más ajustadas, mucho más quirúrgicas, para que no dañaran tanto a tantos sectores como se está haciendo ahora mismo en la sociedad al afrontar de esta manera tan, no sé, tan caótica la crisis sanitaria. Y quería saber su opinión con respecto a la ley de servicios sociales, que vamos a empezar aquí a hacer las audiencias legislativas y las…, o sea, las comparecencias y las enmiendas, su opinión. Y luego, como prioridad, dos cuestiones nada más, porque ya me he dado cuenta que aquí, cuando hablamos de muchas cosas al mismo tiempo, se diluye todo y nos perdemos en muchos objetivos que al final no se llevan a cabo. Entonces, me gustaría que nos dijera una cuestión en relación a las medidas que se están llevando ahora mismo con motivo de la crisis sanitaria, en que nosotros pudiéramos incidir para solucionar algún problema concreto. Y luego, otro punto que consideren fundamental a nivel general, que nosotros pudiéramos también entrar aquí a debatir y hacer realidad de alguna de las demandas. Pero, quiero decir, un tema prioritario que nosotros podamos abordar, para no dispersarnos en un maremán de objetivos y que al final nos perdemos, hacemos declaración de intenciones, pero en realidad no se llega a ningún punto. Y con eso he terminado mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, señora Campuzano. Siempre respetando los tiempos perfectamente. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, bienvenido a esta comisión, por cierto, el señor Esteban. Muchas gracias, señor presidente. Me ha encantado, como no puede ser de otra forma, de estar aquí hoy en sustitución de mi compañera titular de la misma. En primer lugar, quería agradecer a don Joaquín Bárbara su aportación, lo que se nos ha venido a explicar hoy aquí, pero fundamentalmente la labor que realiza Plena Inclusión. Desde Podemos valoramos muy positivamente todos y cada uno de los actos, gestos cotidianos, que no solo tienen que ver con lo económico, con lo político, también con el lado humano, con la dignificación de las personas. Y en ese sentido, nuestra mayor gratitud, porque creo que lo que debemos expresar, por encima de todo, es gratitud y, por supuesto, comprensión para esas 3.000 familias, nada más y nada menos, que conviven cada día con esta cuestión, con este mundo, y que lo hacen, además, llenos de alegría en muchas ocasiones y de felicidad, y luchando contra los problemas para romper barreras, para eliminar esas trabas que muchas veces ponemos nosotros artificialmente a eso que llamamos discapacidad intelectual, detrás de la que hay personas que merecen toda la dignidad, que merecen toda la sonrisa y todo el apoyo que se les pueda dar, tanto desde la esfera pública como la privada. Por eso le digo que, en ese sentido, es un orgullo que se dignifique la vida de todos. Y también, cuando hablamos de todos, hablamos que no puede haber distinción por estos motivos. Tengo que…, voy a hacerle una reflexión y solamente un par de preguntas más largas, porque creo que lo que ha expuesto usted aquí relata un panorama desolador. La verdad, ese es el juicio que saca o que extrae este diputado de su manifestación de hoy. Porque no estamos hablando solamente ya de retraso en el cobro de las subvenciones. No estamos hablando solamente de que los trámites para la declaración, por ejemplo, de la dependencia son muy superiores a los que vienen en las estadísticas oficiales, puesto que no se computan…, los plazos se computan desde un determinado momento de la tramitación del procedimiento, pero no desde el día en el que se solicita el reconocimiento del grado. No estamos hablando solamente de que, pues eso, que la atención temprana esté abandonada a su suerte, o sea, que no sea ni universal ni gratuita, sencillamente, de que no exista. No estamos hablando de las promesas continuas de fondo, o de cuando vienen fondos estatales que, como no vengan finalistas, ya se sabe que se pierden por el sumidero de una administración regional que solo tiene agujeros y que, además, absorbe todos los fondos y los utiliza. No se sabe muy bien cómo, así ha pasado con los fondos COVID. Y así esperemos. Y por eso estamos insistiendo mucho a nivel estatal en que los fondos…, el secretario de Estado ha anunciado que van a venir 600 millones de euros adicionales para el conjunto de comunidades autónomas para la dependencia que sean finalistas. Porque si a esta comunidad autónoma llega un fondo no finalista, no se usará, a nuestro juicio, para aquello, para lo que viene destinado. Y a las pruebas me remito. En fin, entiendo que lo que usted ha hecho aquí hoy es pedir ayuda, en efecto. Pedir ayuda es lo que, desde el legislativo, tenemos que intentar darle. Por eso su crítica, la crítica que ha hecho esta Asamblea es justa o puede serlo. Pero eso no justifica la paralización de la Administración. Porque el Ejecutivo y la Administración regional tienen facultades suficientes para hacer que no haya un parón presupuestario. E incluso, fíjese, una de las primeras leyes que se aprobó cuando se reabrió la Asamblea fue facilitar una modificación total de los presupuestos para que, en función de los criterios de necesidad que el Gobierno detectara, pudiera reasignar fondos de los presupuestos. Y lo hicimos con plena conciencia de lo mismo. Por tanto, solo puedo expresar que, de muchas de las cuestiones que usted nos ha hablado, tomaremos nota. Nos parece inconcebible que la gerencia del IMAS, la dirección del IMAS, no haya visitado sus instalaciones o no haya tenido un contacto con ustedes. Intentaremos desarrollar iniciativas para conocer el porqué, cuál es la problemática. Y le voy a formular, y quedando por enterado de lo que ha dicho, y en base a eso creo que más que formular ahora lo que debemos es, en base a la información que recabamos de usted, adoptar las iniciativas que sean necesarias para esclarecer aquello que no funciona y ponerlo en valor. Yo quería centrarme en un par de preguntas sobre el modelo. Nosotros tenemos, usted lo ha relatado, un modelo en el que Administración y familias comparten los recursos, o sea, la carga económica o el hecho de sufragar los gastos que conlleva pues la atención de estas personas. Viendo la experiencia nórdica, que es un modelo muy, muy, muy de atención personal, domiciliaria y no tanto residencial, a mí me gustaría que nos dijera si existe una preferencia por un modelo residencial en la atención o una preferencia por un modelo de atención domiciliaria en la medida. En aquellos casos, obviamente, los que sea posible, lógicamente, no siempre es posible cuando no hay una familia detrás o cuando la persona no tiene las condiciones y tiene forzosamente que depender de una residencia. Pero, ¿qué inversión sería necesaria para hacer ese cambio, o ese, entuimos, ese cambio de modelo en la forma de atención o en los modelos de atención a la dependencia en general y específicamente a la discapacidad intelectual? ¿Qué cantidad de recursos adicionales requeriría el sistema? Y lo engarzo con la siguiente pregunta. Y aquí voy a ser, incluso, si quiere, un poco, no sé si es el sentido de estas comparecencias, incluso de mi intervención, pero usted nos ha hablado de mil empleos, que es mucho. Y, si me permite tomarlo por el lado estrictamente económico, si cambiáramos ese modelo o si hay una transición hacia un modelo y con la inversión de los recursos públicos que debe tener o que debe llevar aparejado a toda acción, ¿estaríamos ante un posible motor básico de creación de empleo a gran escala en la región de Murcia, con un modelo integral que multiplicase los recursos hacia los servicios sociales en general y, en este caso, a plena inclusión en particular? Y creo que con esas dos preguntas me doy por satisfecho y le agradezco de antemano su contestación. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez. SEÑOR ÁLVAREZ. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Muchísimas gracias, don Joaquín, por comparecer en esta comisión, cuyo objeto, como usted también apuntaba, es la obtención de unas propuestas de resolución y elaborar un dictamen que favorezca, por supuesto, y que se tomen las medidas más importantes para las personas con discapacidad. Ese es el objeto de esta comisión. En primer lugar, también agradecer a usted, como presidente, en este caso, de plena inclusión, la labor que realizan en nuestra región, por supuesto, como complemento a lo que debería de ser una obligación, como lo que es la comunidad autónoma de la región de Murcia, ese complemento que ustedes llevan a cabo. Y que, por supuesto, claro, como usted decía, y compartimos perfectamente, y ya lo hicimos en la comparecencia de don Pedro del CERMI, los fondos públicos siempre son insuficientes. Compartimos que ese fondo que ustedes reclaman de 2,5 millones de euros había que dotarlo. Y ya le dijimos en este caso, y se lo volvemos a decir hoy, que el Gobierno de la región de Murcia y más en concreto la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social son plenamente conscientes de la difícil situación por la que ustedes están pasando, como entidades dedicadas a la atención de personas con discapacidad, y que por eso han pedido esa ayuda para estos gastos extraordinarios producidos por la pandemia. Y nosotros lo hemos reclamado también en todos los foros en los que hemos asistido, en los consejos territoriales, al Estado le hemos reclamado que aporte un fondo extraordinario para estos gastos. Por supuesto, les hemos recriminado también al Gobierno de España, en este caso, pues que eliminaran el fondo de 1.000 millones de euros previsto para política social, cantidad que se empezó a tratar de generar desde la Consejería de Política Social, antes incluso de la petición de ustedes por ser conocedores de los gastos que están asumiendo desde la residencia en los centros de vía, etcétera, etcétera. También se ha solicitado al Pacto Social ese dinero que estaba previsto para dotar de modernización a las residencias y que se destinara para cubrir estos gastos. Y a la Comisión Reactiva 2020, creada en el seno del Gobierno de la Comunidad Autónoma, también por escrito, se le trasladó la necesidad de cubrir los gastos extraordinarios que están asumiendo en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad con motivo de la pandemia. También se le ha solicitado a la Consejería de Salud, señalando que era necesario dotar de financiación a las entidades que están asumiendo estos gastos sanitarios extraordinarios, añadidos a sus gastos habituales de funcionamiento y que no se podían ver cubiertos por los conciertos sociales que tienen suscritos con ellas. Y aquí lo hilo un poco con lo que usted nos comentaba de la desnaturalización de los conciertos sociales. Ya le anticipo, y lo hicimos también en la anterior comparecencia de don Pedro, que es que hay problemas jurídicos que se están tratando de resolver. Se está trabajando desde las consejerías de Hacienda, de Salud y de Política Social en la generación de una partida presupuestaria que permita cubrir estos gastos extraordinarios, la forma jurídica que permita tramitarla, partida que procederá, por supuesto, de los fondos COVID, y ya que son cantidades que no se pueden incorporar de ninguna manera a los conciertos sociales, jurídicamente, puesto que no son para conceptos que tengan nada que ver los conciertos sociales, en este caso, con la pandemia. Es por ello que se está trabajando en ese procedimiento administrativo y jurídico para resolver la situación, pero que la tendrán resuelta. Nos ha hablado usted de cómo revertir las situaciones y que decía que no se considera en este caso como debiera, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con respecto tanto a la consejera como a la gerente del IMAS, que no se reúnen, que no visitan los centros. Yo, en cuanto al tema de no visitar los centros, no le puedo hablar porque ahora mismo no tengo conocimiento de ello, pero en cuanto a las reuniones sí que tengo hasta de casi todas las reuniones que celebran y también me consta que, efectivamente, hablan muy habitualmente, podemos decir, todas las semanas. Otra cosa es que no se llegue a acuerdos, que haya discrepancias, como es lógico, como le estaba planteando en este caso, con el tema de los conciertos sociales, en donde hay problemas jurídicos, que ustedes tienen una visión y las consejerías, pues, tienen otra. Decirle también que, en cuanto al tema del decreto de atención temprana, y me ha nombrado usted a mí, concretamente, como secretario de esta comisión, le voy a leer, actualmente, lo que consta en el acte que yo le dije a don Pedro, en este caso, que, efectivamente, el decreto está terminado, no hay ningún decreto nuevo. Lo único que hay es que nosotros teníamos la idea de revisar, de revisar, porque no había aportaciones, en este caso, de determinada, concretamente, de los profesionales que van a ser los garantes del cumplimiento de ese decreto. Entonces, lo que yo le concluí diciendo es que, en este sentido, se ha trabajado durante más de seis meses desde la Secretaría General de la Consejería y, en estos momentos, es la directora gerente del IMAS la que está gestionando con la máxima celeridad y, de hecho, ya está solo pendiente de la aprobación del Consejo de Administración del IMAS y, posteriormente, por el Consejo de Gobierno. Es decir, creemos que, en muy breves plazos de tiempo, el decreto de atención temprana estará en vigor. En cuanto al tema de la demora de las acreditaciones, y es cierto también, salió a relucir en la anterior comparecencia, que no se estaban tramitando con la celeridad deseada, se ha dotado de personal por parte de función pública para agilizar este servicio. Y, ahora mismo, se ha pasado de un año aproximadamente a seis meses. También es verdad que hay que tener en cuenta que, desde que esto se empezó a gestionar, pues hemos tenido, desde el 14 de marzo, como ustedes saben, pues el tema de la pandemia y lo que ha conllevado eso como retrasos. En cuanto al tema de los centros de día, ya le anticipo que todas las decisiones se toman de acuerdo con la Consejería de Salud, entre la Consejería de Política Social y la Consejería de Salud. Y, en este caso, en cuanto al número de personas, ayer sí que hubo una reunión donde se va a revaluar ese número de personas, porque, efectivamente, estamos de acuerdo con usted, que no puede tener los centros de día cerrados. Pero, en este caso, las medidas, aunque parezcan contundentes y parezcan demasiado graves, lo único que sirven es, pues, en este caso, pues, para salvar vidas y para tratar de evitar riesgos. Ya le digo que, y le anticipo que ayer en la reunión que hubo, se va a revaluar la cantidad de personas que se puedan reunir. Por supuesto, insisto, todas estas medidas no se adoptan unilateralmente, sino con el criterio de los técnicos, en este caso de la Consejería de Salud, que son los que aportan. Y, por eso, no termino de entender que ustedes hayan roto las relaciones, en este caso, su colaboración técnica, especialmente, como decía, los técnicos de plena inclusión con el IMAG, concretamente. Solamente recordarle ya una cosa. Usted mismo ha dejado para otro momento otros temas. Recordarle que, efectivamente, vamos a tratar de sacar de todas las aportaciones que usted nos ha hecho, lógicamente, las mejores propuestas de resolución, especialmente en el interés, y porque somos personas, en el interés de las personas con discapacidad. Decirle que no llegar a acuerdos no significa que no se esté negociando o que no se reúna. Nos parece, en este caso, que lo que hay que hacer es seguir reuniéndose, tratar de llegar a acuerdos, y queremos que la buena voluntad que se está poniendo, en este caso, por parte del Gobierno de la región de Murcia, es total y absoluta. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Álvarez. Y, por último, tiene la palabra mi compañera, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Pelegrín. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenido, don Joaquín Barbera. Desde luego, esta mañana, en esta comisión, yo creo que todos hemos puesto la esperanza en que personas como usted nos hagan ver las bondades, pero también las deficiencias de una parte de la sociedad que merece en justicia lo mismo que el resto. Yo le agradezco en nombre de mi grupo toda su intervención y, desde luego, creo que lo que mejor podríamos hacer y hemos hecho ha sido escucharle con una extremada atención, porque nos ha mantenido durante toda su intervención atentos a cada una de sus palabras, porque, efectivamente, se han dicho desde el conocimiento, desde el desinterés, que no sea otro, que actuar para y por y con las personas con discapacidad. Por eso, creo que las palabras de reconocimiento todas quedarían cortas. Usted se ha dedicado esta mañana a hablar de deficiencias, pero yo sí que quisiera dedicarle tres minutos a agradecerles que han estado ustedes en primera línea, que han sido un servicio esencial, que desde el Grupo Popular y los que hemos tenido la fuerte hace ya más de 30 años de visitar un lunes cualquiera ha sido, digo Murcia porque soy de Murcia, o un martes cualquiera hace uno, o un miércoles cualquiera trapace, sabemos que lo que usted ha dicho aquí esta mañana es la auténtica verdad y que el trabajo que hacen no tiene precio, no tiene adjetivos que lo definan y los murcianos nos tenemos que sentir inmensamente orgullosos porque también le digo que durante muchos años que he tenido la oportunidad de hablar con concejales y con asociaciones de otros lugares de España tenemos la gran suerte de tener asociaciones, as federaciones, as fundaciones en este caso como plena inclusión en Murcia. Creo que ustedes también han tenido la suerte de tener gobiernos que siempre les hemos escuchado y que creo que es una obligación escucharles, una obligación, lo que hemos hecho aquí esta mañana escucharles y desde luego no siempre podemos estar de acuerdo pero es yo creo que la primero de primaria de cualquier persona que se dedique al servicio público escuchar al ciudadano que está dando un servicio público en colaboración con la Administración y en eso creo que si ha habido algún fallo por parte de este Gobierno sea subsanable y creo que merecen ustedes toda la atención. también quisiera agradecerles rápidamente y lo he dicho que han estado ustedes en primera línea porque igual todo el mundo no lo sabe pero a mí me gustaría que sí quedara recogido que han estado ustedes como he dicho ofreciendo asesoramiento en esta crisis a todas las familias que lo necesitaban asesoramiento que ha por supuesto totalmente gratuito y como siempre lo hacen pero que además también han estado acompañando individualmente con el esfuerzo que eso supone para por supuesto obedecer a todas las medidas sanitarias que se iban dando que han editado ustedes vídeos para que las familias supieran cómo hacer ejercicio en casa con sus familiares cómo darles la mejor alimentación cómo hacer un juego el ocio que ustedes le dan en sus espacios las familias tuviesen la oportunidad con esos tutoriales gracias por ese sobreesfuerzo y por esa campaña de plena inclusión sigue contigo que en redes sociales ha hecho que efectivamente la mayoría de estas personas no se sientan completamente solas completamente abandonadas creo que es obligación nuestra poner en valor ese trabajo igual que bueno esos círculos de conversación que van a empezar ahora para ver el futuro de su asociación de las organizaciones todo eso merece el reconocimiento y traslade desde aquí en nombre del Grupo Popular y creo que de toda la Cámara a cada uno de los voluntarios a cada uno de los profesionales que han corrido el máximo riesgo señor Barbera a mí me produce vergüenza que alguien como usted diga que no hemos trabajado o que esto ha estado cerrado efectivamente ha estado cerrado hemos utilizado otras formas de trabajo como el teletrabajo le puedo asegurar y usted lo sabe que hemos estado en contacto en conferencias con prácticamente toda la sociedad pero me produce mucha vergüenza que don Joaquín Barbera tenga que decir eso en esta casa igual tenemos que tomar nota todos y ser más valientes para la próxima vez dando un ejemplo de guardar las distancias guardar las medidas pero hacerlo de otra forma señor Barbera hemos tomado todos nota de atención temprana de naturalización de conciertos sociales centros de día que tiene usted cerrado Astur que todo lo que nos ha dicho desde luego la accesibilidad cognitiva creo que todavía es la gran desconocida porque se ha hablado empezamos por la accesibilidad física pero tenemos que seguir trabajando y creo que ustedes ahí conjuntamente con las administraciones tenemos un trabajo muy importante igual que ha comentado usted no sé si es suficiente o no me gustaría que me lo dijera las líneas que ha sacado el ICREF a coste cero para que todo el tercer sector pueda recibir las ayudas antes incluso de que se aprueben los presupuestos o recién aprobados antes de que estén en vigor me gustaría que me dijera si son eficaces o no para mejorarlas indiscutiblemente me gustaría saber si esas conversaciones de la equis solidaria al final van a tener un fruto y van a recibir ustedes lo que tanto han luchado y no se va a desviar pues a otros objetivos tan loables como el suyo pero que busquen otra financiación si efectivamente eso puede ser y también si han tenido por parte del ministerio con aceptación alguna sobre el ingreso mínimo vital que a las personas con discapacidad las considere un núcleo familiar distinto de su núcleo familiar para que su pobreza no se vea completamente bueno pues yo creo que bajo el paraguas de la pobreza de la familia sino porque la familia al final esa persona con discapacidad tendrá que hacer su vida autónoma en algún momento de su vida y debería ese ingreso mínimo vital considerarle como una persona con una especial vulnerabilidad señor Valvera no tengo palabras pero si me gustaría terminar porque sabe usted que en este en este hemiciclo hay personas que hemos trabajado muy de cerca con usted pero si dentro de mi grupo político hay una persona que les tiene a ustedes por el trabajo es Antonio Calderón yo soy la portavoz pero si quiero terminar con las palabras de Antonio Calderón pongamos de una vez rostro y digo de una vez porque nunca es suficiente a esas personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral y a las dificultades de su día a día y como no a la de los profesionales que atienden con esmero y plena dedicación a niños y a mayores a los que todos debemos un compromiso real que va más allá de los programas y compromisos electorales el compromiso del servicio a las personas y en especial a las personas que más necesitan apoyo y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar un proyecto de vida como promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad más justa vivir con confianza control conexiones contribución que es el símbolo que lleva usted en la sola paz muchas gracias señor Barbera muchísimas gracias señora Pelegrín me vais a disculpar pero la siguiente comparecencia es a las 12 y son las quedan 8 minutos así es que Joaquín te pido y discúlpame si puedes acortar tu tiempo a 10 minutos en vez de 15 perfecto muchísimas gracias tienes la palabra de nuevo bien antes de ir contestando a lo que yo he entendido que me estaban preguntando el agradecimiento a todos y cada uno de los componentes por la atención que todos me han prestado en algunas cosas podremos estar de acuerdo en otras menos y en otras totalmente ahora intentaré con la urgencia que me dice la presidenta y que comprendo contestar a lo más importante y desde luego creo que debemos de buscar otro espacio porque me temo que con tan poco tiempo las cosas no se van a quedar consolidadas como a mí me gustaría disculpa un momento Joaquín tienes todo el tiempo que necesites no, no por favor no si yo quiero si no hay ningún problema lo digo yo quiero empezar porque me anima mucho entrando desde el aparcamiento de la asamblea para acá recibo este whatsapp que dice Joaquín soy el nombre de una trabajadora de actos y quería darte las gracias porque me he emocionado al oír tu entrevista de ayer se ha ido se ha puesto la pantalla blanca de ayer y más en estos momentos tan duros donde personalmente me encuentro muy preocupada por la situación y con el ánimo y las fuerzas en baja forma para mí tus palabras han sido personalmente un chute de energía gracias de nuevo y te mando un saludo quiero decir que hay una verdadera unión en nuestra organización eso en una empresa normal no eso que que estén atentos a lo que uno dice y lo que dice y se viva perfectamente tanto es así que que sin ningún tipo de indicación trabajadores nuestros han estado hablando del problema que yo he puesto aquí como uno de los principales de esa reducción de la ratio en los centros de día que se traduce inmediatamente en una en una pérdida de derechos para las personas oye si tú tenías que estar atendido ¿cómo no está? a ver si un día si otro no a ver si en lugar de tres días a la semana bueno pues nadie está de acuerdo y esto ya es una contestación para todos si en un taller de estas características son dos si en un taller de estas características son enormes algunos de aquí lo conocéis don Antonio Calderón por supuesto bueno pues ¿tú crees que en ese taller puede ser igual que sean dos personas que tienen una entrada y una salida? eso no puede ser y aparte ¿dónde está el ejemplo? ¿con quién se ha consultado? medidas sanitarias medidas sanitarias yo quiero creerme y que quieren salvar la vida pasa en todas las comunidades creo que pasa en todas y ninguna la ha tomado y hay más y podemos no llevar razón pero por lo menos déjanos que digamos nuestro nuestro punto de vista que puede ser equivocado pero que contundente lo es ¿no? y lo decimos de esta forma al señor López le agradezco mucho la intervención me ha encantado por supuesto que cuando yo y esto ya va con carácter general y ya no se lo contesto a nadie más cuando yo hago esa advertencia a la cámara también me quería aprovechar para poner el contraste entre lo que hemos trabajado como decía la señora Pellegrín en los momentos en que la cámara estaba cerrada pues nosotros teníamos que estar en la residencia que hay que estar las 24 horas que hay chicos o que hay personas que tienen que estar aisladas en sus habitaciones y con otros cuidados que los turnos los alargamos no es que trabajen más horas al mes de 12 horas para evitar muchas entradas y muchas salidas en la residencia y provocar e impedir que entre el virus que nos come tanto es así que de momento porque lo hacemos bien y porque tenemos suerte no ha habido ningún problema una de las pocas residencias que lo tienen bueno mañana a lo mejor me tengo que decir pero no me voy a decir de hacerlo bien de que los trabajadores se están empeñando y somos una piña hemos hablado mucho de economía señores no es lo más importante yo mismo me digo nosotros hemos tomado medidas sin saber lo que iban a costar porque son lo que hay que hacer en ese momento oye desinfecta todo el centro virgen de la calidad en domingo eso cuánto vale yo hoy todavía no lo sé pero la primera instrucción que di fue esa no es pregunta lo que vale es que eso es lo que hay que lo que hay que hacer bien y ahora ya un poco más unipersonal yo creo que esa era de carácter general me decía el señor López crear espacios de coordinación eso es magnífico no tenemos ningún espacio de coordinación nosotros nos enteramos normalmente como he dicho y repito un viernes al mediodía o un miércoles santo o un domingo por la noche de que es lo que se va a hacer y con carácter urgente sin habernos dado la réplica y la contraréplica fondo COVID sí yo creo que es fundamental y sobre todo lo fundamental es que haya un fondo que se destine a lo que se tiene que destinar no a todos los demás y hacer posible que no aminore las arcas regionales si hay un fondo de contingencia y viene del gobierno central será mucho mejor para atender los gastos extraordinarios que provoca el virus porque tenemos que pensar en todos los demás no puede ser las arcas de la comunidad autónoma de verdad tienen fondo y aparte se ve el fondo o sea que no es que haya que escarbar mucho ¿verdad? luego todos tenemos que ser consecuentes entonces un fondo COVID hay que habilitar para este tema hubo un momento en que luego se pasó a educación pero había una cantidad para eso y precisamente la discapacidad la perdió bueno yo creo que tendremos más oportunidades y en ese aspecto somos optimistas yo creo que ese fondo se conseguirá porque es razonable cuando todas las comunidades pidan o pidamos una cosa que es razonable yo creo que será y no estoy insistiendo en la economía yo creo que es fundamental mientras que es lo que estamos haciendo los padres pagando o sea que somos unos prestadores de servicios que pagamos voy a poner un ejemplo que no se va a entender todo listas de espera de residencia en cartagena todo el que quiera residencia tiene que esperar y llevamos años y años y años ¿qué hacemos nosotros? no estamos siempre pidiendo dinero los padres hemos hecho una residencia con dinero propio sin ninguna ayuda estatal la única ayuda que hemos tenido que es preciosa por otro lado es del ayuntamiento de cartagena que nos cedió el terreno a partir de ahí pues dos millones de euros que hemos tenido que poner en dinero pero ¿y cómo lo hemos puesto? somos padres ricos que va 14 años poniendo 110 euros cada uno para ese proyecto y lo que nos queda para pagar los préstamos que eso estamos bien vistos por las entidades financieras porque estamos cumpliendo pero estamos cumpliendo por eso luego no quiero que quede que nosotros lo que venimos es a reivindicar dinero que sí que nos hace falta pero no es eso en lo que yo creo que he hecho hincapié yo hago más hincapié en que si somos una organización con yo creo que con mucha experiencia con con conocimiento con pues bueno pues eso se debe usar no se nos debe imponer todo porque aparte las medidas muchas veces está demostrado que son equivocadas si discutimos si decimos nos ha pasado toda la vida y contesto a otra pregunta que si eso pasa con este gobierno va a pasar siempre no nosotros ni con este gobierno ni con anteriores hemos tenido problemas de relación digo que somos una organización propositiva con todos los partidos nos hemos entendido perfectamente hay ayuntamientos que son de distinto partido y por todos no tengo ninguna queja de nadie cuando ha ido plena inclusión no sé al ayuntamiento de otros signos de cualquiera necesitarme cualquiera Caravaca de la Cruz con la alcaldía anterior es que decime que queráis de la horca antes y después nosotros somos bien recibidos somos cansinos porque lo que queremos lo conseguimos uso un término para relajarnos no es un término pero que somos pero al mismo tiempo razonable y además le damos la solución os puedo poner otro ejemplo que consiguió plena inclusión Murcia lo digo para que salgamos con energía fue es la única región de España cuyo copago en el copago de los centros de día cuando los ingresos para formar la capacidad económica vienen de una pensión de viudedad simple o tal solamente se considera la mitad eso ha sido negociando con la administración un día pues sí que suena bien lo que dice pero es que no tenemos pasa al día siguiente y al final sales muy satisfecho cuando oyes que la parte de la administración dice lo mismo que tú venías diciendo y lo está apoyando entusiásticamente nosotros somos esa asociación somos esa forma de actuar que lo damos todo que estamos dando documentos que estamos aportando todo tipo de de información ¿no? y y problemas con ningún tipo de 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 gobierno regional ni de administración local de ningún tipo tenemos ¿no? nos consideramos todo lo contrario mimados muy bien atendidos ¿por qué? porque de toda la vida hemos sido razonables insistentes eso sí por supuesto y no tenemos no tenemos ningún tipo de problema con nadie algunas cosas son posibles sí otras no pero vamos yo en general no traigo aquí ninguna ninguna queja de carácter general acreditaciones están tardando mucho bueno pues me alegro lo que se dice es de que de que se ha duplicado la plantilla pero yo más que acreditaciones me he puesto en valoraciones quiero decir que una persona cuando quiere un cambio de grado o lo que sea se tarda muchísimo y algunas veces eso también es razón económica y las acreditaciones pues sí la verdad que están están tardando tenemos casos que están tardando están tardando muchísimo accesibilidad estamos de acuerdo y y y poco más no sé si alguna cosa no le contestaba como estoy contestando por carácter general y por y por eso yo agradezco agradezco su intervención y desde luego plena inclusión está para lo que haga falta nuestra memoria se la voy a entregar a la a la presidenta y está en nuestra página web que podéis entrar y bajarla con todos los datos económicos todas las asociaciones que somos lo que hacemos y cuál ha sido el resultado a señora Campuzano me preguntaba paralización de la cámara bueno ya he contestado antes eso ha sido así y no ha sido solamente en pandemia ha sido también antes de pandemia eso también ha pasado en diciembre y y eso puede afectar y la imagen bueno la imagen pero no quedaros con eso no se queden con eso porque porque algunas cosas las entendemos pero sí que quiero ponerlas de de manifiesto hay veces que eso no no nos asfixia económicamente si se soluciona pues oye que los presupuestos se consideren automáticamente prorrogados y al menos lo del año anterior pues bueno pues eso sí que podría ser un tipo de solución pero todo eso hay que verlo no quedarse ahí y ya te digo que en agosto fue cuando firmé el convenio con la consejera y al poco día se consiguió cobrar de una subvención que es bueno que cómo nos financiamos atención temprana porque como no ha salido el decreto vale medidas sanitarias pues visitando los centros se da uno cuenta desde un despacho no se puede dictar sin conocer como como es no si si la atención es de esta forma si si la la atención es individualizada todo eso es verlo es muy difícil que yo aquí aunque la presidenta me diera todo el tiempo del mundo pudiera decirlo con una visita a cualquiera de los centros se dan cuenta del del trabajo que hacen le queda un minuto un minutico bueno pues entonces no creo que yo señor esteban que que nosotros seamos el motor económico de nada lo que sí que somos los que le costamos menos dinero a la administración para hacer el servicio que antes he puesto el ejemplo los padres pagando una inversión para que no estén mucho tiempo en lista de espera cuando debía ser una inversión de la administración que tipo estamos ayudando y yo siempre creo que la colaboración público-privada es la mejor y en este caso es que es muy especial tener en cuenta lo que he dicho en mi intervención que somos familiares que nuestros hijos son los que reciben el servicio y nosotros lo gestionamos imaginaos la mano de obra gratuita que estamos ahí si eso no puede salir mal si por eso a nosotros con todas las pegas que he puesto nos sale bien porque es que bueno es que oye que hace falta esto bueno siempre hay un padre que sabe pintar siempre es otra forma ¿no? y y nos adelantamos algunas veces por eso y sigo insistiendo aquí no ha venido un pesetero aquí no ha venido un neurero aquí ha venido alguien que quiere decir los problemas que tenemos pero no me gustaría que quedara ahí con la impresión de que el problema más grave es el problema de lo que estamos diciendo que primero decimos y luego si no pues estamos las familias aportando cada una según su al señor Álvarez voy a terminando sí bueno no estamos estamos cordialmente en desacuerdo eso de que nos reunimos todas las semanas yo no me acuerdo que semana me he reunido ni con la consejera ni con ni con la señora Raquel Cancela no me acuerdo ni por teléfono se me atiende usted tiene otros datos perfecto y le digo que cordialmente no se puede llegar así a ningún a ningún acuerdo ¿no? que reunirse y acordar claro si nos reunimos no siempre todo lo que yo diga va a ser lo razonable eso estamos perfecto pero falta la premisa mayor hay que reunirse primero nosotros no vamos a estar todos los días llamando para reunirnos creo que ya ha llegado un tiempo un año y medio yo creo que es razonable para eso y ninguna vez se me ha atendido por teléfono señora Pelegrín bueno pues yo creo que nos ha dedicado unas palabras muy cariñosas que yo las agradezco decía que textualmente que nuestro trabajo no tiene precio coincidimos no está bien pagado no tiene precio suficiente pero por eso no nos damos marcha atrás dice que el gobierno si no ha escuchado nos escuchan todos hay problemas con alguna determinada consejería en algún momento determinado pero es que no tengo problemas no tenemos problemas es que aparte noto que se nos quiere o sea que no es señor Barbera tiene que concluir entonces ya con el tiempo que tengo la equis solidaria pedirle ayuda y lo que no haya dicho aquí lo mandaré a cada uno de vosotros para que y agradeceros y pedir perdón porque porque es que como me encanta hablar de lo mío y he venido a hablar de mi libro y se habla como alguno ha dicho creyéndose lo que uno dice por eso algunas veces esa sensación de impertinencia de decir es que tal bueno de contundencia de como queráis decirlo agradezco mucho la atención de todos ustedes muchas gracias presidenta muchísimas gracias Joaquín siento de verdad tener que haber cortado la palabra pero bueno está así está entonces sí que es cierto que nos tocará una segunda sesión contigo porque soy consciente que te has dejado bastante cosas en el tintero de verdad que muchísimas gracias ha sido un placer escucharte y por supuesto como decimos siempre hacemos vuestras vuestras necesidades las hacemos nuestras también y desde esta comisión trabajaremos para ello muchísimas gracias cerramos la sesión un breve receso para despedir a don Joaquín Barberá como se merece y recibimos enseguida al siguiente compareciente gracias señoría gracias